La responsable del Centro Municipal de Atención Canina, Kenny Angulo Gutiérrez, destacó que en el presente mes de julio se han concretado 30 adopciones de perritos que han sido entregados a familias que cumplieron con los requisitos establecidos por el juzgado cívico, con el objetivo de garantizarles una mejor calidad de vida. En este sentido, señaló que CEMAC ha fortalecido e intensificado sus labores en el ámbito de adopción canina para prevenir el abandono y la situación en calle de los perros, asegurando que estos animales reciban los cuidados y el amor que merecen en un nuevo hogar. También destacó que, además de las 30 adopciones, se ofrecieron 158 esterilizaciones propias, se brindaron 6 pláticas de sensibilización, se aplicaron 144 vacunas antirrábicas, 27 consultas básicas, al igual que 30 reportes atendidos y 23 desparasitaciones, agregando que se tienen a dos perritos en hogares temporales y actualmente cuentan con 50 residentes en el centro. Finalmente, Angulo Gutiérrez comentó que este tipo de iniciativas no solo ayuda a reducir el número de perros en situación de calle, sino que también promueve la adopción responsable, ofreciendo a los animales un futuro prometedor en hogares amorosos. Además, invitó a quienes estén interesados en adoptar a comunicarse al teléfono 612-197-0180 para obtener más información y conocer cómo pueden contribuir a esta noble causa.